El 33% de los habitantes de la región, según una encuesta realizada por el Centro de Estudios de Opinión Ciudadana de la Universidad de Talca, conoce en algo la nueva figura que ingresa al mundo político del país. Nos referimos al gobernador regional, un título que no es para cualquiera, ya que serán los habitantes de cada región quienes lo elegirán a través de una votación popular. Este sondeo que realizó la Casa de Estudios Superiores, además deja ver otras situaciones de desconocimiento en torno a este nuevo cargo y sus atribuciones. Hoy día los intendentes son nominados por el Presidente de la República y duran en el cargo hasta que el Presidente de la República pierde la confianza en ese intendente. Desde ahora en adelante y con la reforma más revolucionaria al sistema político que ha existido en Chile, por lo menos durante los últimos 30 años, los ciudadanos van a tener la posibilidad de elegir directamente a sus gobernadores regionales. Sin embargo, la gente poco conoce sobre esta nueva legislación, poco informada está al respecto. El sondeo realizado entre el 14 y el 18 de enero del presente año no es lo único que arroja. También muestra que un 63% no conoce quién es el gobernador o gobernadora de su provincia. Del mismo modo, un 68,4% dice desconocer quién es el actual intendente de la región. En el análisis que se realiza de este sondeo aparece que en cuanto al nivel de conocimiento de las actuales autoridades, el intendente Pablo Milá tiene un 42,1%, la senadora Jimena Rincón un 79,4%, el senador Álvaro Elizalde un 45,2%, el senador Rodrigo Galilea un 55,3%, el senador Juan Antonio Coloma un 73,5% y el senador Juan Castro un 57,8%. Y sorprende que uno de los líderes menos conocidos sea precisamente el intendente y que a la par sean más conocidos algunos gobernadores provinciales en comparación con la figura regional más relevante, dado que es designado por el presidente de la república para administrar la región. En consecuencia, estos bajos niveles de conocimiento político también están relacionados con el escaso conocimiento que la gente tiene respecto a su propio intendente. Los senadores, los diputados son más conocidos que el intendente. De acuerdo al análisis que realiza el docente de la Universidad de Talca, el sondeo muestra una inclinación de los electores del Maule hacia la centroizquierda, cuestión que a su entender tiene correlato con los resultados de la última elección legislativa.